Muy buenos días, mi nombre es Roberto Padilla, jefe del Departamento de Ciencias Creativas y les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario Punto de Encuentro. Estamos muy contentos, tenemos una invitada de superlujo, la maestra en arquitectura Isaura González Godiener. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desde abril de 2021 es la secretaria académica. Ha sido coordinadora de bibliotecas de la FA 2017-2021 y secretaria técnica del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la FA del 2014-2017. Realizó un máster en edición en la Universidad de Salamanca y es maestra en arquitectura con mención honorífica por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos en revistas y libros arbitrados. Es coordinadora general de la exposición Presencia del Exilio Español en la Arquitectura Mexicana, curada por Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, inaugurada en mayo del 2014 en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. Y que posteriormente fue exhibida en varias ciudades del país. Curadora de la exposición Escenarios de Transformación, Arquitecto, SUNAM, del 1969-2017, inaugurada en noviembre del 2016 en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA Campus. Miembro del Comité Curatorial de la Exposición Arcado Artis, Fuerza Sutil, inaugurada en marzo de 2019 en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA Campus. Por más de 15 años colaboró en revistas especializadas de arquitectura. Es editor independiente de libros especializados de arquitectura y construcción. Fue responsable del área editorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal del 2007 al 2009. Y editor asociada de las revistas Obras y Ambientes de Grupo Editorial Expansión del 2005 al 2006. Es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y de la Academia Nacional de Arquitectura. Pues le damos un muy fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy. Y le cedemos la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí en la UAM Xochimilico. Les agradezco mucho la invitación del maestro Amador Romero Barrios, del seminario del maestro Luis García Galeano, quienes fueron mis tutores de tesis de maestría. Bueno, lo que voy a presentar hoy es el resultado de este trabajo que yo realicé, pues digamos, de cuatro años para acá, que lo hice en tiempo parcial, ¿verdad?, por las responsabilidades que tengo en la facultad. Pero, bueno, pues es compartirles el resultado de esta investigación y, bueno, pues vamos a platicar de ello, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patrimonio Cultural de la Sociedad, que, bueno, ya después de la investigación, pues desde luego… ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Algo hice mal. ¡Madre mía! Espérame. Ahí está, pero ahora pantalla completa, ¿no? A ver, si me ayudas, perdón. ¿Qué desastre? A lo mejor le voy caminando con… Ah, mire, si no desde aquí, ya fue el camión. Sí, ¿verdad? Mejor ahí. Ah, bueno, y se ve en pantalla completa, ¿verdad? Yo aquí la veo en parcial, pero perfecto. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco, o sea, esta investigación se abordó desde diferentes ángulos, ¿no? Desde luego la parte histórica, pero más bien tuvimos otra parte metodológica, que yo tengo que decir que el tutor inicial de mi tesis fue el doctor Carlos González y Lobo, pues que ya no está con nosotros, y desde el principio los maestros Amador Romero y Luis García Galeano estuvieron, pues, conmigo. Entonces, también aquí, pues, parte de las metodologías que ellos han planteado también en sus tesis se desarrollaron para este trabajo. Después se incorporó la doctora María Margarita Cegarra Lagunes, entonces, pues, fue un equipo realmente de asesores fantástico, de los que, pues, tuvo un gran aprendizaje. Entonces, a ver, ahora sí. Bueno, vamos a platicar. Ya a la hora de ordenar la presentación y el documento final, ya se tuvo este orden de antecedentes históricos y después vamos a ir viendo las metodologías, pero yo tengo que decir que fue al revés como se abordó el proceso, ¿no? Primero tuvimos, digamos, que esta parte vivencial de ir a conocer el edificio, de irlo, de recorrerlo, sin meternos tanto en la documentación y después también analizar el edificio como documento a partir de los planos que había, que en un principio eran muy pocos, pero es parte de lo que les voy a ir contando, ¿no? Entonces, esas fueron, digamos, que las tres vertientes de la investigación en las que, pues, lo que se pretendió también fue ir viendo cuáles son las aportaciones, en este caso, de quien desarrolló el concepto de este proyecto, que fue en el caso de la sala en Zahual Coyote, el arquitecto Arcadio Artis Esprío, un arquitecto de origen catalán, que, pues, fue a quien le encargaron en su momento este proyecto, él trabajaba en la Dirección General de Obras, de la que era jefe de proyectos, el arquitecto Orson Núñez Ruiz Velasco, y entonces, bueno, toda una serie de personajes que ahorita vamos a ir platicando de ellos. Y, bueno, ¿qué podemos ir hablando en este punto? ¿Qué pasa o en qué terrenos está, en este caso, la universidad? Como ustedes recordarán, la Universidad Nacional Autónoma de México está asentada, el campus central, sobre lo que, pues, terrenos pedregosos, lo que derramó el Chitle en su momento hace más de dos mil años, y entonces, a finales de los cuarentas, se le otorgan estos terrenos a la UNAM para sacarla del centro, donde, pues, ya estaban asignados los estudiantes, donde, pues, ya demandaban espacios distintos, ¿no? Y entonces, se construye este gran proyecto de Ciudad Universitaria, que es, pues, uno de los más emblemáticos de la primera mitad del siglo XX, y, pues, se le dan más de 700 hectáreas a la UNAM. Pero, pues, esto, en 1954 se empieza a habitar la Ciudad Universitaria, de hecho, el año que entra vamos a estar conmemorando los 70 años de habitarla. Hace dos, en el año pasado se conmemoraron los 70 años de la piedra fundacional, ¿no?, de lo que se llama la dedicación de la Ciudad Universitaria, pero realmente de empezar a habitarla va a ser el próximo año. Pero, para finales de los años 60, pues, digamos que ya se había rebasado la capacidad para la que fue proyectada en sus inicios, que eran 25 mil estudiantes. Esto, pues, debido al crecimiento demográfico tan grande que se da precisamente entre los 50 y los 60, en que nuestro país cambia de ser rural a ser urbano. Entonces, también aumentan las clases medias y eso hace que haya una mayor demanda de educación ya superior. Recordemos que para los años 30 México era un país analfabeta, ya para los 50, digamos que ya habíamos cubrido lo que era la educación básica, ¿no?, y la educación media, pero entonces se empezaban a demandar más espacios de educación superior. Entonces, la UNAM ya no se daba abasto y también había mucha presión en descentralizar. Entonces, en los 70, pues, surgen otros centros educativos, pues, como este, ¿no?, la UAM Xochimilco, precisamente, pues, el primer rector con Pedro Ramírez Vázquez y, por su parte, la UNAM también empieza a expandirse territorialmente. Entonces, es parte también de lo que vamos a platicar. También hay muchos movimientos sociales en este entonces, ¿no? O sea, desde luego el movimiento de 1968, que justo ayer se conmemoraron 55 años, ¿no?, de esta matanza del 2 de octubre, que, pues, como siempre debemos reflexionar en torno a ello, porque es parte de lo que ha cambiado también a nuestra sociedad. Entonces, todos estos acontecimientos, pues, se van dando y podemos ver que, pues, la UNAM ya tenía toda esta idea de irse expandiendo, pero no había podido, no se habían podido cristalizar estos planes, pues, precisamente por estos conflictos sociales y también por los temas laborales, ¿sí? En esa época se forman los sindicatos en la universidad. Entonces, hay una serie de cuestiones que van dilatando esta expansión de infraestructura y es hasta que llega el rector Guillermo Soberón que logra estabilizar, junto con su equipo, todas estas situaciones en la universidad y, entonces, ya puede pensar en expandir la infraestructura universitaria. Bien, durante su rectorado, como dice ahí la diapositiva, pues, se construyen más metros cuadrados de los que la universidad había acumulado en sus 400 años de existencia. Esto, si nos vamos a los orígenes, ¿no?, desde la Real y Pontificia Universidad. Entonces, en lo que es la zona metropolitana, se construyen los SH, ¿sí?, para, pues, atender lo que es el bachillerato y también lo que hoy son las FES, que en ese entonces eran las ENEPS, en las zonas, pues, ya conurbadas de la ciudad, ya se había convertido en metrópoli, pues, nuestra gran ciudad de México y, entonces, la FES Acatlán, la FES Coctitlán, la FES Aragón, se hacen, se construyen estos planteles porque tampoco se quería que se fuera, se centralizara en su universitaria, ¿no?, sino que lo que se demandaba era, precisamente, que la educación, pues, cubriera otras zonas de la ciudad. Por otra parte, también le da un gran impulso a la investigación, ¿sí?, y, entonces, se empiezan a construir centros de investigación en otras zonas del país, como el Laboratorio de San Pedro Mártir, que se ve aquí en la diapositiva. Entonces, ahí pueden ver algunos ejemplos de esta infraestructura que se construye durante el periodo de Soberón. Ahora, bueno, vamos a ir entrando en la materia que nos ocupa el día de hoy. La universidad, pues, prácticamente desde un poco, unos cuantos años después de que se da la autonomía, que esto es en el 29, cuenta con una orquesta sinfónica que se convierte en orquesta filarmónica en los años sesentas. Entonces, esta orquesta tocaba primero en San Ildefonso y también cuando la UNAM se va a Ciudad Universitaria, se va a la orquesta para allá. Entonces, la orquesta no tenía un lugar propio. La orquesta tocaba en el Teatro Carlos Lazo, hoy Estefanía Chávez Barragán, de la Facultad de Arquitectura, tocaba en el Auditorio Justo Sierra, tocaba incluso en el Teatro Hidalgo, detrás de Bellas Artes, ¿no?, e incluso al aire libre, y entonces generó gran popularidad en esa época y pues también porque la UNAM era un foco de atracción cultural, la UNAM daba una oferta, pues, que no había en los estados, entonces muchos jóvenes migran a hacer su carrera en la UNAM en los años 50, en los 60, yo podría decir que mis padres así lo hicieron, ¿no?, procedente uno de Colima, otro de mi madre de Yucatán, y así muchísimos jóvenes en esa época, pues, también era un atractor cultural. Y la orquesta sinfónica ya tenía una gran popularidad, ya no cabían, entonces, pues, empezaron a demandar un espacio propio. Desde los años 50, había ganas de hacer un recinto para la música sinfónica, pues, también por unos jóvenes estudiantes de aquel entonces, que luego para los 70, pues, ya eran altos funcionarios en la diapositiva. Ahora vemos abajo, pues, al rector Guillermo Soberón y después tenemos al ingeniero Javier Jiménez Espriu, que fue, pues, era el encargado del presupuesto, entonces él fue el que logró conseguir los recursos. Tenemos a Diego Valadez, ¿sí?, que, pues, también abogado de la UNAM. Bueno, en ese entonces era coordinador de difusión cultural, entonces él también había propuesto en algún momento que la sinfónica se fuera a una casa de bombas que se iba a restaurar y, pues, también que sí, que no. Eduardo Mata, que era el director de la orquesta sinfónica, que, precisamente, mientras él fue director, se convirtió en filarmónica, ¿sí? Y, pues, bueno, digamos que ellos fueron, desde sus cargos, los que impulsaron el proyecto de que se hiciera la sala de conciertos. Ahora, ¿dónde está sala de conciertos? Pues, eso fue parte de lo que empezaron a discutir y ahorita también vamos a hablar de ello. ¿Quiénes fueron, ya, digamos, los técnicos que se encargaron de desarrollar este gran proyecto? Pues, por un lado estaba el ingeniero Francisco de Pablo, que era el director de la Dirección General de Obras de la UNAM. Bueno, el arquitecto Orson Núñez era el jefe de taller. Y a quien le encargan el proyecto, que era, pues, también un joven egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, era el arquitecto Arcadio Artis Espriu. Sí, él ya venía trabajando en la Dirección General de Obras. Y algo también interesante es que él había estudiado violín, pues, digamos que en su adolescencia, y también pintura. Entonces, pues, digamos que era un profesionista muy completo, aún con su juventud, ¿no? Y el único extranjero al que invitaron a este equipo de trabajo fue a Christopher Jaffe, que era el consultor acústico. Entonces, ellos lo que decían es que lo que querían era hacer un proyecto acústico y forrarlo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poco esta parte. Bueno, el recinto se decide nombrar Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, pues, en honor al poeta, al gran poeta Nezahualcóyotl. Esto lo propone Miguel León Portilla. Y este es el poema que se coloca en la entrada de la sala, como dice, por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, cultivo una flor, ojalá no se marchite. Ustedes pueden ver aquí en el póster, esta es la maqueta. Esta maqueta, pues, también narran en varias entrevistas estos personajes que, pues, la llevaron un día, en una noche, a una cena, así, para convencer que les dieran el recurso, ¿no? Entonces, pues, cómo fue también todo este proceso. Es muy interesante. Eso Javier Jiménez Esprío lo cuenta muy bien en su blog que tiene, pues, público, ¿no? Y ahí lo pueden consultar en un artículo que se llama precisamente Génesis de la Sala en el Zahualcóyotl. Bueno, vean la invitación, esta diapositiva muestra la invitación del concierto inaugural. Y, pues, vean cómo ya se empieza a ver esta relación con el paisaje, que eso es algo muy importante que vamos a platicar, ¿no? Cómo este paisaje del Pedregal está presente en todo momento, porque también parte de lo que platican en las entrevistas tanto los funcionarios como los arquitectos es que ellos querían hacer un proyecto distinto al de Ciudad Universitaria. O sea, Ciudad Universitaria es una serie de plataformas. También el terreno de Ciudad Universitaria, donde se asienta, era zona de cultivo. Entonces, digo, o sea, había Pedregal, pero todo lo que es el campus y demás, ahí hay un estudio interesante de un historiador de la UNAM de cómo era la conformación del terreno y por eso también permitió hacer el gran campus central de Ciudad Universitaria. Pero aquí sí era piedra a piedra de que se metieron con las botas a ver dónde podían asentar la sala. Y entonces, pues, lo que ellos dicen es que lo que quisieron es hacer un proyecto con respeto a la geografía del lugar, ¿no? Respetando este Pedregal, sin construir tanto estas plataformas, sino que estos edificios surgieran de la roca. Propiamente, eso es parte de lo que cuentan en las diversas entrevistas que tuve la oportunidad de consultar. Algo hago mal yo aquí, qué barbaridad. Y me cambian de Mac a PC y ya soy una inútil que espanto. Todo iba bien, no sé qué hice ahora. Pero bueno, mientras aquí algo le apachurré chueco, vamos a ir viendo fotografías históricas. En este caso, también importante decir los acervos que tuve la oportunidad de consultar. Por un lado están las fotos que, bueno, a todos nos encantan, de Fundación ICA, donde se muestran estos terrenos, donde se puede apreciar cómo era esta zona al sur de la ciudad. Y aquí sí, ya nada más me voy así, ya no muevo nada, no, no, no. Ya no le soplo. La tecnología siempre traiciona. Y entonces ver, vean cómo, o sea, hoy en Días Claros nos sorprendemos, ¿no? Cuando vamos al Centro Cultural y podemos ver este paisaje y ver las serranías y ver el Ajusco y el Popocatépetl, el Iztlacíhuatl. Y ese era el paisaje cotidiano. Y ahora nos sorprendemos. Gracias. Y ahora igual con la flechita, ¿verdad? Sí. ¿Con la de la izquierda o la derecha? ¿Andamos con esta? No, vamos a volver aquí. Ah, ok, ya. Gracias, perdón. Ok, muy amable. Bueno, vean estas fotos, ¿no? Esta foto de los años, mediados de los 40's que tomó Salas, Armando Salas Portugal. Y también es interesante ver cómo empieza la urbanización del Pedregal. Pues fue nada más y nada menos Diego Rivera quien se le ocurrió que eso se podía convertir en un sitio habitable. Porque ellos iban a caminar allí al Pedregal, se iba Diego Rivera, se iba con Salas Portugal, con el doctor Atul. A esas caminatas empezaron a invitar a Luis Barragán, ¿sí? Y entonces, pues Luis Barragán empieza a hacer estos, lo primero que hace son estos pequeños jardines, ¿no? Para que se viera cómo podía que también, pues, convivir con la naturaleza. Y, pues, Luis Barragán convence a los hermanos Bustamante para, pues, fraccionar el Pedregal. Y surge el proyecto de Jardines del Pedregal, ¿no? Esta colonia que luego se convirtió en la colonia, pues, ahora sí que de los artistas, los políticos y las altas élites de la época al sur de la ciudad. Bueno, aquí pueden ver la foto de Ciudad Universitaria mirando hacia el sur, donde se ve la reserva territorial. Todavía no estaba trazado el anillo periférico. En esta zona solamente la avenida Insurgentes, que la avenida Insurgentes se traza en los cuarentas para conectar a la ciudad con la carretera Cuernavaca. Y entonces ahí se empieza a fragmentar el Pedregal, ¿sí? Con el trazo de Insurgentes. Entonces, también desde ese punto de vista territorial es muy interesante esa historia, que hoy no nos meteremos tanto en ello. Pero también vale la pena… Oh, bueno, esta computadora no me quiere ver, ¿verdad? Con la flechita. Con la flechita, ahí está. Ya. Bueno, en el plan de razonificación de la UNAM del 73, que lo desarrolla el arquitecto Raúl Cove, se trazan las vialidades, porque obviamente no había nada al sur de la reserva territorial. ¿Por qué se hacía ahí el centro cultural? Estos terrenos ya tenían una fuerte presión, ¿sí? Y, digo, aquí no se ve en la foto, pero del lado oriente, del lado occidental, está el Pedregal de San Ángel. Y del lado oriente, en los años 70, empiezan grandes invasiones. La invasión del Pedregal de Santo Domingo, que se considera la invasión más grande de la historia de la Ciudad de México. Más de 100 mil personas amanecieron en Santo Domingo en el 71, no me acuerdo ahorita exactamente en qué mes. Y entonces, pues también venía el gobierno del 68, pues no querían obviamente más conflictos sociales. Entonces, permiten que ahí se den estos asentamientos y empieza a haber presiones sobre la ciudad universitaria. Era necesario ocupar estos terrenos. Pero, por otro lado, no querían que se ocupara con más aulas. Entonces, ¿qué decide el rector? Pues destinarlo a la tercera función sustantiva de la UNAM, que es la difusión de la cultura. Son tres funciones sustantivas. Educación, investigación, difusión de la cultura. También se reorganiza, porque ya el campus empezaba a saturar, ya le habían salido edificios ahí, pues no muy gratos, ¿verdad? Se, en lo que es el circuito exterior de la ciudad universitaria, se construyen también, pues lo que es la zona científica, ¿sí? Y entonces, pues va creciendo. Ahora, con esta obra, pues se detona la tercera etapa constructiva de Ciudad Universitaria, que, pues ya al final también vamos a ir viendo algún elemento, o sea, algunos comentarios, ¿no? De, pues cómo está hoy esta zona y, pues también quizá un poco de una reflexión crítica de qué ha pasado por ahí. Bueno, ¿qué se buscaba? Bueno, en principio, pues tener una sala de vanguardia para la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Aquí, muy breve, pues un recorrido de cómo evolucionaron tanto los espacios teatrales como las salas de conciertos para llegar a este concepto del espacio musical total. Entonces, de cómo se fue pasando de, pues, la sala tradicional, ¿no?, o el teatro tradicional. Y en este caso, pues fue Richard Wagner en la Fair Street House de Bayeruth quien, pues empezó a ver este tema de tener un espectáculo, ¿no? O sea, las óperas convertirlas en un espectáculo y una vivencia donde el espectador se fusione con el espectáculo. Entonces, bueno, se van dando varios cambios. También en Berlín, aquí es muy importante también esa relación entre los empresarios teatrales y los arquitectos, ¿sí? Que hay una tesis doctoral muy interesante sobre este tema. Y, pues, bueno, llegamos al primer edificio del Geteneum de Steiner. Luego, el teatro total de Walter Gropius, ¿no?, con la Bauhaus. También esos fueron ejercicios más experimentales por todos estos momentos de los periodos de entreguerras. Y entonces, ¿cómo va cambiando la sociedad? El edificio del Geteneum del 29 es el primero que se hace con concreto expuesto. Entonces, esto también veremos cómo de alguna forma tiene relación con la sala de conciertos. En el caso de las salas de conciertos, pues tenemos el Musique Barain de Viena, que es esta sala conocida como la caja de zapatos, que es totalmente rectangular. Y con la audiencia estratificada según su clase social. Entonces, también cómo se va transformando. Cómo, pues, ya para… en Ámsterdam empieza a haber público detrás de la orquesta. Entonces, también cómo se va regenerando esta relación más íntima con la orquesta. Cómo la tecnología del concreto armado va permitiendo liberar también ciertos espacios. Hasta que se llega, en el periodo de entreguerras, pues, Hans Scharun, este arquitecto alemán, empieza a idear muchos espacios, ¿sí? Pensando en cómo generar una sola comunidad de espectadores, ¿sí? Y los… entre actores y espectadores. Y entonces, Hans Scharun, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Logra concretar estas ideas en la Filarmónica de Berlín, donde él propone que la orquesta esté al centro del espacio y el público esté alrededor en terrazas escalonadas. Y en este caso, pues, lo apoya mucho quien era el director de la Filarmónica de Berlín, que era Herbert von Karajan. Y también representa un posicionamiento político, porque este edificio está colocado en lo que era la nueva zona cultural en Berlín Occidental, muy cerca, después de donde se construyó el muro de Berlín a los pocos años. Y, pues, también todo lo que significó construir esto en un sitio que había sido devastado por la guerra. Pero entonces, este es el modelo que Eduardo Mata ve y le pide a los arquitectos seguir para la sala de conciertos en Zahualcóyotl. Él quiere un espacio abierto, democrático, plural, que en México solo teníamos el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, ¿sí?, para este tipo de conciertos. O sea, realmente tampoco teníamos una gran infraestructura cultural para ese entonces. Y entonces, pues, este espacio representa la creación de una infraestructura cultural al sur de la ciudad. Bueno, al principio, esta es una maqueta que conserva al día de hoy el arquitecto Manuel Chacho Medina, que colaboró en este proyecto, también junto con Arturo Treviño, de la Facultad de Arquitectura, los dos. Y primero habían pensado en poner todos los edificios del centro cultural en un solo gran edificio. Pero los tiempos políticos no ayudaban, ¿no? El rector ya se iba, lo tenían que inaugurar antes de que saliera del primer periodo, y entonces deciden construir solo la sala de conciertos. Ya en la segunda etapa del rectorado de Guillermo Soberón se construye el resto de los edificios. Pero, pues, vean cómo un proyecto va evolucionando, ¿no?, primero de esta idea a lo que continuó. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Arcadio Artis, el proyectista del recinto, arquitecto de la UNAM, que estudió, pues, a finales de los años 60's, y precisamente cuando se da el movimiento estudiantil, él se va a Europa, ¿sí? Y entonces ahí continúa su formación como pintor, pues, trabaja en algunos despachos, y regresa, ya conoce a quien sería su esposa allá, regresa a la Ciudad de México, y entra a trabajar a la Dirección General de Obras. Entonces, ya le habían encargado algunos proyectos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela Nacional de Música, ya eran proyectos que él había desarrollado, y entonces, pues, él es el encargado de desarrollar el proyecto de la Sala de Conciertos. Ahora, aquí vamos a empezar a hablar de las metodologías, las metodologías con las que se hizo el análisis, pues, más enfocado hacia la Sala de Conciertos de Zahualcóyotl, pero, pues, desde luego se tiene que analizar todo el conjunto. Entonces, pues, como les comentaba en un inicio, uno de estos procesos fue ir al lugar. Entonces, a mí González Lobo me dijo, bueno, vas a ir, vas a recorrer el lugar, vas a sentarte en distintos puntos de la sala, vas a ver cómo entra y sale la gente, a recorrerlo. Pero ahí también, aquí el maestro Amador Romero, pues, tiene esta metodología de la visión serial, que seguramente sus alumnos la conocerán, donde, pues, es irse aproximando al edificio, cómo lo ves de aquí a allá, luego ya cuando llegas al siguiente punto, cómo lo vas contemplando, y con las distintas, también, aperturas visuales, cómo puede uno irse acercando a la arquitectura, vivirla, recorrerla, ir apreciando, pues, ahora sí que distintos elementos, desde las texturas, las modulaciones, pero también la atmósfera, ¿no? ¿Qué pasa a la hora que uno va recorriendo esos espacios? ¿Cómo nos vamos acercando a ellos? Yo hice varios recorridos, para esto aquí voy a mostrar dos, pero, pues, hice cinco recorridos, que son los que normalmente se realizan. Bueno, hay uno ahorita que ya no, porque ahorita vamos a ver por qué, pero, principalmente, uno puede llegar aquí, pues, hay que llegar en coche, principalmente, también ahorita vamos a hablar de ellos. Se construye en una época en que todavía el automóvil era así como lo máximo del planeta, entonces verán que las planchas de los estacionamientos tienen una superficie importante y había pensado una parada de autobús en Avenida Insurgentes, que sí funcionó, pero ya desde entonces el transporte era malísimo en la ciudad, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un periodista que narra las aventuras que corrían, los que luego se iban en transporte para llegar al encuentro con la cultura. Entonces, ya que llega uno a los estacionamientos, pues, uno puede llegar de diversas formas y al final, donde es el punto de encuentro es la plaza que está frente a la sala Nezahualcóyotl. Entonces, ya esto está acompañado de fotos de Google Earth, que ahora, pues, nos permite tener estos acercamientos también a ver el conjunto, pues, en lo que antes eran las fotos oblicuas, ¿no?, de Fundación Nica, ahora lo podemos, digamos, que hacer las similitudes con Google Earth. Entonces, en estos recorridos, pues, lo importante es irse acercando, ir viendo desde distintos puntos cómo percibimos los distintos edificios, pero, pues, en este caso, cómo se va persiguiendo la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Entonces, pues, primero se ve a lo lejos, así como unos volúmenes que se ocultan tras la vegetación. Al rato voy a hablar también de la vegetación, porque en un principio, ahorita hay muchas especies que se sembraron después, pero pensemos cómo era en un principio, que era este pedregal, que es más una vegetación baja, que permitía estas visuales lejanas, que esas se han perdido, pues, bastante entre las obras que se han construido después y la vegetación. Pero, bueno, los recorridos son muy agradables, lo que ahora sucede es que lo va uno descubriendo como si fuera una secuencia de cine, ¿no?, te vas encontrando con el edificio y vas empezando a… de pronto se pierde, de pronto vuelve a aparecer, hay cambios de nivel que van tomando los desniveles de la topografía, nos vamos encontrando con el edificio y vamos empezando a ver cómo se comunica también el interior con el exterior en lo que son las zonas de los vestíbulos. Y cómo, por ejemplo, si se llega desde el estacionamiento, que es el estacionamiento que está cerca de la Biblioteca Nacional, pues hay que subir una escalinata ya cuando se va a llegar a la sala y realmente uno descubre la entrada principal hasta que terminas de subir esta escalinata y entonces te encuentras con la puerta de acceso al recinto. Este otro recorrido que voy a mostrar es el que se hacía desde la parada de autobús de la época, que ya no existe esa parada de autobús. Entonces, la idea es que se llegaba aquí a Insurgentes, al punto uno, se recorría esta zona de amortiguamiento que se deja, esta es una zona de amortiguamiento que tiene 100 metros de ancho, pues precisamente para aislar al Centro Cultural de Avenidas Insurgentes y que no llegue el ruido de los vehículos. Y entonces, pues se tenía que atravesar esto a pie. Si ustedes ven, ahí están los senderos marcados. Hoy en día esta zona es una zona que tiene muchos conflictos sociales. Ahí hay prostitución, hay venta de drogas, en fin, es una zona complicada, no apta para recorrer. Yo en la pandemia me fui a caminarla, afortunadamente no me pasó nada, pero no es buena idea, ¿no? Pero bueno, quise hacer el recorrido porque eso es lo que habían planteado el proyecto y es por eso que se entiende este eje también que conecta la sala de Zahualcóyotl con el edificio donde están los teatros, no, no, los teatros están del otro lado, perdón, el edificio donde están la sala de danza, donde están los cines y donde está la sala de música de cámara y las oficinas de difusión cultural. Y los teatros también están, digo, ya se aprecian cuando uno sale a la plaza. Entonces, para entender ese eje a 45 grados, pues es importante entender qué era lo que se había planteado desde un origen, ¿no? Entonces, ahí está, ahí me fui a caminar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo se ven al fondo los edificios, de pronto se asoman. Entonces, es una escala realmente enorme, ¿no? Entonces, eso también nos permite apreciar los cambios de escala que tiene el proyecto y cómo se va pasando de la gran escala a la escala más íntima, más personal, conforme uno se va acercando a los recintos. Bueno, la siguiente metodología de análisis que se utilizó fue el análisis de la teoría de la composición, que esto lo plantea González Lobo y el maestro Luis García Galeano en su tesis de maestría hace un acercamiento mucho más puntual donde a través de cinco puntos se hace este análisis geométrico. Para ello, yo contaba nada más con cinco planos, que estos cinco planos nos los proporcionó Arcadio Artíz, todavía en vida. Fuimos a visitarle, en la Facultad de Arquitectura hicimos una exposición sobre obras de nuestros egresados en 2016, me parece. Entonces, fuimos a verle y él nos abrió esta caja con planos porque había toda una leyenda negra en torno a los planos, que si no había planos, que si se habían perdido una inundación. Entonces, eso también es algo que ahorita les voy a ir platicando. Entonces, fue un momento muy emotivo porque a él le habían mandado esta caja de planos y nos la entregó y los abrimos y con estos planos, pues empezamos. Yo empecé a trabajar. Ahí sí, un arquitecto joven me ayudó a hacer el redibujado de los planos y pues con ello hicimos estos análisis. Otro elemento, bueno, otro insumo, digamos, son las publicaciones que realizó el doctor Juan Benito Artigas. El doctor Juan Benito Artigas, pues en esa época, más que nada en los años finales de los 70s, 80s, él estaba en difusión cultural de la UNAM y tenía a cargo realizar las visitas guiadas. Entonces, él hacía una serie de recorridos, digamos, dando continuidad al curso de arquitectura viva y hacía los recorridos en el Centro Cultural y entonces él realizó un par de, bueno, una publicación, la primera, que luego fue evolucionando en el tiempo, sobre el Centro Cultural Universitario y entonces ahí está esta planta de conjunto donde se ven claramente estos tres ejes que conectan de norte a sur los distintos recintos que son los recintos para las artes que están concentrados al sur, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional que quedan al norte separados unos entre otros por este corredor que es de más de 200 metros precisamente porque una es la zona de estudio, entonces ahí tenemos que tener silencio y el otro es la zona cultural donde en los espacios abiertos pues los fines de semana hay mucho bullicio, ¿no? Entonces, para no interrumpir las labores de investigación se hace esta separación y bueno, también ahorita vamos a platicar brevemente cómo al mismo tiempo en esa época pues se decide o se invita un grupo de artistas a desarrollar el proyecto del espacio escultórico y el paseo de las esculturas. Bueno, también teníamos los planos que se publicaron en la revista Arquitectura México en esa época y también ahí la doctora Luis Noel que en ese entonces era la editora de Arquitectura México cuenta que un día llegó Canuto Pani que era el hijo de Mario Pani a decirle que había ido a un lugar maravilloso y que lo tenían que conocer y pues ese lugar era la sala de conciertos Nezahualcóyotl y lo publican en esta revista. Bueno, vamos a analizar, el análisis se hizo desde estos cinco puntos, el primero es la geometría del sitio, entonces a la hora de hacer este análisis pues yo a la conclusión a la que llego es que esta es una serie de edificios incrustados en la roca porque eso fue lo que querían hacer los proyectistas. Luis Noel dice que el centro cultural está insertado en el Pedregal con mucho cuidado con respeto a la roca, creciendo de la roca misma no está impuesto. Ya después yo encontré una serie de planos en la Dirección General de Obras que me los habían negado y negado y yo no sé, los agarré en un momento en sus cinco minutos al regreso de la pandemia porque durante la pandemia escanearon gran parte de su acervo, eso es algo importante, no lo tenían digitalizado, en la pandemia aprovechó la Dirección General de Obras y bueno, ahora con Fernando Tepichín que por ahí está al frente del área proyectos, pues también hay un poquito más de apertura hacia la investigación y a quienes nos interesa poder consultar esta información porque ellos la usan más para los temas de mantenimiento de los recintos. Pues afortunadamente resultó que sí, que sí hay planos, ahorita vamos a ir platicando de ello. Entonces aquí nuevamente podemos ver estos tres ejes compositivos, también en este caso en el que está en este sentido transversal es porque está el Centro Universitario de Teatro, que es este edificio pequeñito que se ve por ahí, entonces cómo se van conectando todo por medio de los andadores. Pues estos son los recintos originales del Centro Cultural Universitario, la Sala de Zahualcóyot, el Atrio Pergolado donde están las salas de cine y la sala de danza y de música de cámara, la Biblioteca y Biblioteca Nacional, los teatros, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, el Centro Universitario de Teatro y pues se considera como parte del Centro Cultural desde luego el Espacio Escultórico y el Paseo de las Escultoras. Entonces estos son lo que se construye durante la época en que Soberón fue rector de la universidad. Bueno, algo importante es decir también en la investigación pues entender cómo es la organización de este conjunto y es una organización tipo clúster, que esto José María Montaner dice que surge de la evolución formal a partir de articulaciones o intersecciones de la arquitectura moderna. Dicen, los clústeres las articulaciones se estiran, deforman hasta ser más irregulares y versátiles, abiertas y orgánicas. Entonces bueno, aquí de fondo tenemos algunos otros proyectos de ejemplos para ver cómo si tienen cierta relación. Y bueno, un punto nodal es la plaza y ahí Juan Benito Artigas en estas publicaciones que les comento dice esto, la plaza del Centro Cultural no tiene ningún punto focal dominante por su composición, dice, no tiene una tabandera ni una catedral, cumple más con otro objetivo, un objetivo que podríamos definir como el de la escala del hombre que pasea. Entonces ahí si regreso nuevamente a esta metodología que nos plantea el maestro Amador Romero de recorrer, cómo hacer estos recorridos para pasear, qué pasa con esos paseos, qué pasa a la hora que recorremos las calles de la ciudad, la arquitectura, qué percibimos, qué vemos y esto pues lo vio muy bien Juan Benito Artigas, él lo recorrió muchas veces y pues lo dejó asentado así en una de las publicaciones. Aquí podemos ver cómo está concebido este punto multifocal desde las distintas plazas y también algo importante es cómo también se van relacionando la parte escultórica. Es importante decir cómo ya había cambiado tanto la concepción de la arquitectura como del arte en México en esta época, ya dejamos el arte nacionalista, el muralismo para entrar en este geometrismo abstracto de la generación de la ruptura. Entonces, cómo ahora ya se voltea a ver estos artistas que desde los cuarentas venían peleándose con los muralistas en unas peleas bastante rudas que se aventaron y en este momento pues ya ellos ya tienen un espacio también en digamos que en la arquitectura oficial y en los proyectos oficiales. y aquí tenemos tres esculturas antes de mencionar propiamente el pasión de las esculturas y el espacio escultórico que también se convierten en puntos de referencia en el centro cultural. Entonces, está la espiga de Rufino Tamayo que ahí también hay una anécdota de que primero le habían encargado un mural pero él ya estaba muy grande y entonces Olga Tamayo dijo, ni de broma porque se nos va a morir si se pone a hacer un mural y entonces hace esta escultura de la espiga que es un símbolo de identidad del centro cultural. Luego, el que está señalado como E2 es la escultura de los 50 años de la autonomía de la ciudad universitaria que se cumplen en esta época. En el 79 se conmemoraron los 50 años de la… ya pronto vamos a ir… ya estamos cerca del centenario de la autonomía. Pero bueno, también fue un momento muy importante y por ello también pues este recinto el centro cultural tiene esa residencia. relevancia. Esta escultura pues ahora ha quedado un tanto cuanto oculta por el MUAC que ya también ahorita lo veremos y en el caso de la escultura del punto 3 es una escultura de Sebastián. Pero pues veamos cómo estos son los puntos de reunión que se han ido dando. El público se reúne frente a la sala en el Zahualcóyot y de ahí se distribuye ya sea a los teatros o a las salas de danza, a la propia sala en el Zahualcóyot y en el caso de los músicos ellos se quedan ahí un poco más atrasito, ¿no? Si uno llega por el estacionamiento 4 se han llegado por ahí a los conciertos ahí siempre van a ver a los músicos con sus instrumentos o a la salida de los conciertos ahí se van a esperarlos pues para pedirles el autógrafo o la foto o las familias o sus amistades ahí se reúnen. Y también cómo están los flujos claramente diferenciados para el acceso a los instrumentos el acceso a los músicos y el acceso del público propiamente. Bueno, la geometría de la habitabilidad y del sonido este es el segundo punto ya yendo bueno, aquí les voy a platicar muy brevemente que al final sí encontramos planos más de 100 planos que están en la dirección general de obras los originales no los he podido ver pero me los dieron escaneados entonces ya logramos eso logramos tener esos planos que tienen la firma de Arcadio Artís en todos los casos de los planos arquitectónicos entonces esto es algo muy importante porque había toda una leyenda negra entonces afortunadamente ya están aquí se los muestro cortes alzados en fin hasta de instalaciones hay estructurales entonces esto es algo muy interesante bueno, esto es un edificio que nace del interior al exterior es un edificio pues siguiendo este modelo de la filarmónica de Berlín la orquesta está al centro y a la hora de hacer este análisis geométrico lo que podemos confirmar es eso es que esta geometría se genera a partir de la orquesta del escenario y entonces podemos ver pues como esta sala también si analizamos estos ángulos lo que está trazado más bueno, en verde más azulado también si nos metemos a los libros de análisis de isóptica vamos a poder ver pues como coincide desde luego con estos ángulos entonces aquí vemos como la geometría de la arquitectura con las leyes o sea con la isóptica y con la acústica y la ingeniería se pusieron digamos que en comunión para generar este espacio y entonces no hay cosas falsas que eso es algo muy importante es un edificio también muy pragmático en este sentido también ahí está el trazo del plafón acústico que pues diseñado precisamente para pues que se haga toda esta reflexión del sonido estas son las zonas de servicios que yo tengo que decir que me había quedado sin entrar afortunadamente ya pude entrar hace unas semanas entonces ya acabé mis recorridos y pues una parte importante también es ver cómo se dan todos estos recorridos pues digamos de una forma muy orgánica es una sala que prácticamente en menos de media hora ya está la gente afuera se vacía rápidamente y pues cómo se van dando toda esta serie de flujos importante esta cámara acústica lo que está señalado en rojo que es una aportación de este proyecto porque lo que se quería también era pues que la sala tuviera un sonido muy vivo y pues que la música sinfónica de autores mexicanos es como más intensa no tiene más tiempos de reverberación entonces eso también lo analizaron esta sala es más voluminosa que la sala de la filarmónica de Berlín precisamente para que pues se pudiera escuchar pues muy bien las obras no sé de Chávez de Revueltas y de diversos autores aquí pueden ver las rendijas en la fotografía que pues es una como la caja de una guitarra este foso que está debajo del escenario y luego tenemos el plafón acústico y también obviamente el plafón de tabla roca que fue diseñado por computadora que esto es algo muy interesante y después ya tenemos las armaduras la cubierta entonces como todo esto está diseñado pues en concordancia con el tema acústico que es lo que nos ocupa y entonces esta sala pues es reconocida a nivel internacional como una de las mejores acústicas en el continente americano pues yo me atrevería a decir que de América Latina ¿sí? y a nivel internacional algo importante es ver cómo se va dando esta relación entre los espacios interiores y exteriores pues como uno pasa del gran espacio exterior con toda esta vegetación entras y siempre tienes una relación visual con el espacio exterior hasta que vas llegando a los distintos niveles y algo muy interesante es que cuando llegas al segundo piso esa relación visual con el exterior se cierra y se abre al interior entonces esta ventana que pues seguramente algunos de ustedes la conocen si uno llega tarde al concierto ya no puedes entrar pero te puedes ir a asomar ahí en la ventana del segundo nivel que yo también me atrevería a decir que es una aportación de este proyecto porque yo no había visto algo antes en una sala de conciertos una ventana de estas características entonces también todo el diseño de los balcones responde a la acústica las butacas también que las diseñó Arturo Treviño incluso el respaldo de la butaca está diseñado para que el sonido llegue mejor al pabellón de la oreja y entonces aquí estamos hablando de esta habitabilidad del sonido las visuales pues desde cualquier punto donde nos sentemos vamos a tener una pues muy buena apreciación de la orquesta y en cualquier punto vamos a escuchar muy bien por ahí también contaba Orson Núñez que el músico Jorge Velasco se sentó no sé si en todas las butacas pero él decía que sí para corroborar que la acústica funcionara de forma adecuada desde luego como en todo proyecto hicieron algunos ajustes al final y entonces se confirma este origen de la geometría de la habitabilidad en el plafón acústico porque a la hora de hacer este trazado el centro del plafón acústico es el centro del análisis de la geometría bueno la realización un edificio brutalista pues como les digo también hay planos estructurales lo cual fue algo muy interesante y entonces ver aquí pues como esta cimentación a base de zapatas corridas desde luego algo importante también de decir es que a la hora que fueron a inspeccionar el terreno encontraron un hueco en la roca y dijeron ah pues este hueco lo podemos aprovechar para la acústica y con ello hacer un edificio que no sea tan costoso si veamos en los años 70 todavía pensábamos que en este país éramos ricos pero que ya estábamos entrando en las crisis económicas las primeras devaluaciones en fin aspectos interesantes de conocer y entonces como se hace de una forma muy racional toda la construcción y pues se diseña una cimbra especial para tener esta textura del estriado que también se pensó que era la adecuada para evitar que se vandalizara el edificio y imagínense esos paños tan inmensos de concreto lisos pues serían muy hostiles por el contrario gracias a este concreto estriado y a esta modulación de la cimbra que se aprovecha perfectamente en pro del proyecto pues es cambia totalmente la percepción que podemos tener de este edificio bueno desde luego es un edificio pues principalmente de concreto armado con estructuras grandes armaduras metálicas en la cubierta y aquí vemos alguna arriba una foto de época abajo una foto una remodelación que se hizo en 2010 que apareció en la jornada que nos acerca mucho a lo que pudo haber sido el momento de la obra original bueno la parte de la acústica ah bueno aquí esta lo que les comentaba que me contó Orson Núñez que Jorge Velasco pues estuvo muy involucrado porque Eduardo Mata al poco tiempo se fue a dirigir la sinfónica de Dallas entonces ya quien terminó de ver digamos el proyecto desde el punto de vista de la música fue Jorge Velasco aquí brevemente vean cómo son principalmente dos sistemas estructurales el de la gran sala y luego el de la zona de vestíbulos aquí los elementos pues de la acústica y pues también ver esta relación de lo que pudo haber visto Artís antes de realizar este proyecto él vivió en Barcelona en este conjunto de viviendas de Cann Mercader que luego cuando entrevisté a sus hijas una de las hijas me dijo ah bueno es que yo cuando fui allí porque allí vivimos de niñas y quisimos ir a recordar entendí entendí porque la textura es propiamente la misma de la sala de Zahualcóyotl y también tiene una relación muy interesante de espacios abiertos este conjunto de viviendas de Cann Mercader bueno la geometría de la forma un edificio para ser visto es un edificio que pues también lo refieren en las entrevistas que pues se pensó precisamente para las visuales lejanas ya no esta arquitectura racionalista en los 50's esta arquitectura lecorbusiana pues ya estamos hablando de 20 años más de 20 años después de que se hizo la ciudad universitaria y entonces pues como nace del interior al exterior pero también hacia el exterior pues tiene un gran dinamismo que le da muchos juegos de claroscuros y pues lo cual también la fachada es poniente entonces a la hora que cae el sol pues como esta fachada se tiñe de dorado si ustedes van en la tarde se le quita la grisa al concreto ¿no? se vuelve con una ligera tonalidad dorada lo cual es muy interesante bueno pues aquí también un análisis de los materiales de cómo también cómo va tomando la forma el piso ¿sí? y el plafón de acuerdo pues a la función que alberga que es conciertos para la música sinfónica bueno esta relación con el expresionismo alemán que digo Artis se formó desde el punto de vista pictórico con dos artistas con Michel Bashte y con Frances Spriou que provenían también de la herencia del expresionismo alemán entonces pues no sé si él haya conocido este edificio del Gotenéum pero pues digamos que ahí medio intravenoso va llegando ¿no? yo creo que sí seguramente estudió los edificios de Alvaralto porque tiene bastante relación con ello ahí habría que hacer un análisis más profundo pero pues este edificio del Centro Cultural de Wolfsburg como que tiene una genealogía que podemos identificar con nuestro Centro Cultural y esto decía Artis en una entrevista bueno no está en un artículo que él escribió el texto en la revista Arquitecto que dice yo gran parte de la arquitectura en nuestro país propugna por el objeto para funcionar en este caso se pretende que también sea para ser visto para ser visto dinámicamente creando diferentes puntos de interés pensemos que la escultura en esta época y ahorita que hablemos brevemente del espacio escultórico también estaba en ello en este geometrismo y aquí podemos ver esta foto de Salas Portugal que es fantástica donde se abarca todo el espacio y podemos ver pues todos estos elementos que responden a este proyecto acústico y por fuera que responden a esta condición y vean el pedregal o sea es que vean como no había árboles sino como respetaba de veras el edificio surgía de la roca y al fondo pues se podían en esta foto no se ven los volcanes pero hay otra donde no sé si la traigo pero bueno ahora la geometría del deseo ¿en qué se ha convertido este edificio? pues hoy en día desde el principio pero mucho más ahora es un símbolo de la cultura universitaria al momento de la inauguración pues yo creo que desde ese día la comunidad universitaria adopta y ya es la sala Nesa que así la llamamos todos con cariño y pues fue la primera sala de este tipo en el continente a los pocos meses se inaugura otra en Estados Unidos pero fue primero nuestra sala mexicana hubo pues un programa muy interesante en la apertura y uno de los músicos dijo cuando esta sala termine de estar afinada porque es un instrumento musical en sí va a ser de las mejores del planeta se publica como les comentaba en la revista Arquitectura México en esta revista El Arquitecto y pues a lo largo de los años desde luego cada que hay un cumpleaños de la sala Nesahualcóyotl pues se le dedican importantes espacios en la prensa para pues recordar cómo inició su construcción cómo ha sido su proceso de mantenimiento pues se le hizo un mantenimiento mayor como les comentaba en el 2010 y bueno al día de hoy ya no es solo sede de la UFUNAM la sala Nesahualcóyotl ahora es sede de tres orquestas de la orquesta de la UFUNAM de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata entonces bueno hoy enfrenta nuevos retos nuestra sala Nesahualcóyotl sí porque ya no caben digamos que ya necesitan nuevos servicios y pues ya veremos cómo va a enfrentar la universidad estas necesidades que tienen ahora sobre todo desde el punto de vista operativo las orquestas pero pues es una sala sumamente querida por toda la comunidad universitaria ahora durante la segunda etapa después de que Soberón termina su primer periodo se inaugura la sala 30 de diciembre pues porque ya se iba el rector es una fecha muy rara para la universidad porque seguro ni clases había pero bueno y desde luego renueva el doctor Soberón y en la segunda etapa se hacen pues todos los el resto de los recintos que son los dos teatros y ahorita los vamos a ver bueno mejor paso las diapositivas para irlos viendo aquí tenemos pues el conjunto de los dos teatros Juan Ruiz de Alarcón Sor Juan Inés de la Cruz también muy importante Sor Juan Inés de la Cruz porque es un foro experimental que no había en México donde se pueden realizar diferentes puestas en escena y pues que también ofrece un discurso distinto y eso es algo muy importante el teatro Juan Ruiz de Alarcón es así a la italiana y vean también todo este juego pues estos pórticos que también son en estos recorridos pues ofrecen estos espacios de transición de refugio donde la gente también se puede encontrar ahí si vas al teatro también estas gradas que están hechas también pensadas para que se hagan espectáculos al aire libre ahí está el corral de comedias todos los fines de semana y también tenemos todo este representaciones y cosas que suceden en el espacio exterior del centro cultural no solo en los recintos al interior pues desde luego toda esta modulación muy importante que nos habla de cómo se piensa también en conjunto cómo se va a construir no solo que se vea padre el proyecto sino en la racionalidad en la racionalidad constructiva eso es algo muy importante fueron proyectos en los que pues realmente tuvieron un costo económico bajo no se hizo un dispendio de dinero sino que se tenían que aprovechar los recursos al máximo y entonces cómo todo está analizado para cumplir con ello y desde luego desde el punto de vista estético toda la cancelería está modulada también en correspondencia con la modulación del concreto entonces vean cómo todo es geometría todo se puede analizar desde este punto y este atrio que es muy agradable donde también pues se puede uno reunir para ir a los distintos recintos ya sea la sala de danza la sala de música de cámara los cines que pues después se agregó la sala Carlos Monsiváis hace unos años sí y bueno cómo han ido pues se ha ido sí tenido ciertas transformaciones en el tiempo como lo veremos en unos ahora en unos minutos el centro universitario de teatro que también tiene esta caja negra que este está más escondidillo pero ahí también y pues muy importante este tema de la relación con el paisaje vean ahí los arbolitos cómo estaban chiquitines porque en la década de los ochentas que cierra la fábrica de papel de peña pobre al dueño le da así como que el remordimiento de que había contaminado y les manda el regalo a la UNAM un montón de árboles pues entonces los siembran sin ton ni son y entonces bueno ahora ya son parte del centro cultural pero hay que decir que no hubo un proyecto paisajístico como tal para sembrar estos árboles entonces vean las fotos ahorita vamos más adelante una comparativa de la hora y el antes pero estas visuales lejanas a la hora de caminar por estos corredores que flotan sobre el manto de lava sobre este paisaje rocoso del pedregal y pues en el caso de la biblioteca nacional este gran edificio pues que también tiene gran relevancia porque se movió del centro la biblioteca nacional para llevarla a la ciudad universitaria y la hemeroteca y más adelante se construyó el fondo reservado bueno no podemos dejar de hablar del espacio escultórico y el paseo de las esculturas porque esto es un proyecto que se da en paralelo también en este caso Jorge Carpizo que también era muy amante del arte y en ese momento era abogado general de la UNAM pues tenía una muy buena relación con Federico Silva Federico Silva ya había venido proponiendo que se hiciera algo con los artistas y entonces invitan a una serie de artistas que todos daban clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas para proponerles que hagan algo decidan hacer una escultura juntos y entonces es interesante leer las historias porque pues sí tuvieron discusiones muy fuertes entre ellos pero no podían o sea con que uno estuviera en desacuerdo ya no se hacía entonces llegaron a un consenso lo platican que fue muy complicado también Soberano en sus memorias cuenta que un día le vinieron a decir que los artistas se estaban de la greña y que agarró y los centros y les dijo a ver no sigan peleando ya lleguen a un acuerdo y finalmente lo lograron lograron llegar a este acuerdo y pues proponen esta gran escultura fascinante que es el espacio escultórico de este pues 64 prismas ¿sí? como un no sé puede pensarse como un gran reloj de sol o como un gran recinto que rodea la lava pero este proyecto es muy importante porque a partir de este proyecto se revalora el paisaje del Pedregal y a los pocos años se decreta la reserva ecológica del Pedregal ¿sí? entonces esa es la gran importancia que tiene el espacio escultórico que se puso y se miró al Pedregal y se valoró al Pedregal y después se fue ampliando esta reserva ecológica ¿sí? y es lo poco que nos queda de Pedregal miren ahorita no recuerdo exactamente cuál era la extensión original del Pedregal pero como la urbanización se terminó al Pedregal y ahora pues podemos ir a ver ello justo en el espacio escultórico y en la reserva ecológica pues no perder lo que todavía nos queda ¿no? y eso es algo muy importante aquí participan seis artistas pláticos Federico Silva Helen Escobedo Erzúa Manuel Felguérez Matías Geriz y Sebastián Matías Geriz era el más veterano pues digamos que él es Matías Geriz es el que trae muchos de estos conceptos a México ¿sí? del geometrismo abstracto de la arquitectura emocional y entonces como también pues recordar que él ya había por un lado ya se habían hecho las torres de satélite también ya se había hecho la ruta de la amistad en el 68 y entonces todo este movimiento escultórico pues viene a tener una importante culminación en este espacio escultórico ah bueno aquí no puse el paseo de las esculturas caray ese sí ah no es que es esta foto donde está encima el texto perdón bueno esta foto donde está encima el texto es el paseo de las esculturas después a cada uno de ellos hicieron una obra en lo individual y entonces esto pues quienes no lo conozcan la invitación es a que vayan nada más está abierto de lunes a viernes de me parece que de las 8 a las 4 de la tarde lamentablemente por los problemas de inseguridad que tenemos en este país ya no en esta ciudad porque lo hermoso sería que estuviera abierto todo el tiempo pero no es así los fines de semana que es cuando hay más gente no está abierto al público pero bueno en fin esos ya son otros temas sindicales y demás que aquí no nos detendremos a platicar bueno parte de las conclusiones de esta investigación es que este conjunto urbano arquitectónico representa una idea ordenada de crecimiento de la ciudad universitaria si realmente es un proyecto que si se realizó pues se trazaron las vialidades se pensó en hacerlo pues con una planeación ¿no? es un ejemplo respecto al lugar al surgir de la roca los edificios se enclavan en el paisaje del Pedregal y se relacionan entre ellos por medio de las circulaciones el espacio escultórico y el paseo de las esculturas que de algún modo son parte del centro cultural despertaron la conciencia en la comunidad científica acerca de la importancia de proteger estos redictos del Pedregal que aún existían en Ciudad Universitaria bueno yo aquí lo que digo es que un aspecto que se contrapone con este respecto a la geografía del lugar son las planchas de los estacionamientos si ocupan una superficie muy importante y aquí quizá yo recuerdo que también en la maestría me tocó leer algunos textos del filósofo Karel Kozik que él dice que pues somos esclavos ¿no? del transporte en las ciudades y entonces ese es uno de nuestras grandes males que nos ha dejado la modernidad ¿no? desde mediados de los ochentas a la fecha el centro cultural ha crecido pero conserva su esencia porque una precisamente de las características de los clústeres es que son versátiles entonces no ha perdido su esencia la sala de conciertos es un símbolo del acceso democrático a la cultura Artis decía que la sala se pensó para que vayamos en jeans sin estos protocolos como antes era ir a Bellas Artes bueno yo creo que ahora a Bellas Artes ya también vamos más relajados pero en esa época no en esa época ir a Bellas Artes era así casi que las damas de la alta sociedad se iban de pieles y cosas de este tipo ¿no? y ahora afortunadamente ya hemos cambiado también en este tipo de recintos bueno como les comentaba fue la primera en su tipo en el continente americano porque la sinfónica de Denver se inauguró unos meses después y entonces el público está en un contacto más íntimo con la orquesta eso es lo que había querido en su momento Hans Sharun y que aquí también pues estamos hablando de la UNAM y en los años 70 imagínense después del 68 entonces como también a través de la cultura Soberón logra reposicionar la imagen de la UNAM ante la sociedad eso fue algo muy importante esta es parte de la gran importancia del centro cultural representa innovaciones en materia de acústica como ya había comentado el plafón de difusores acrílicos suspendido en el escenario y la cámara de reverberación debajo de la orquesta y este es un edificio escultórico que nace del interior al exterior austero y sincero en sus materiales es un ejemplo de arquitectura brutalista al ser predominantemente de concreto estriado así como de una racionalidad constructiva que respondió al contexto de la industria de la construcción en el México de los años 70 aquí tenemos algunas fotos comparativas entre en los años pues el año de la inauguración y el 2022 por la pandemia se le agregó un agregador ahora sí que se le agregó un agregador se le agregó una sección perdón al escenario que ya se quitó ya se retiró pero cuando se volvió a abrir la sala que creo que fue los recintos pues que esperamos de verdad fueron de los más esperados de volver a entrar de volver a ir a la sinfónica y no sólo a la sinfónica o a otros conciertos que se realizan allí se realizan incluso actividades académicas como premiaciones en fin pero bueno y se le agregaron los barandales en la remodelación del 2000 pero por lo demás pues está prácticamente tal cual aquí podemos ver esta vegetación que les comentaba pues que se sembró fueron esta serie de árboles que llegaron en los años 80 pues cómo se han cambiado estas visuales bueno yo aquí me eché las fotos con el celular espero algún día hacerlas con algún buen fotógrafo estas comparativas pero pues tratando de ver estos ángulos de cómo estos edificios pues nacientes de la roca ahora ya están más entre árboles y está un poco medio oculta ahí la vegetación original del pedregal también bueno la construcción del MOAC viene a cambiar de forma muy importante la visual de la sala Nezahualcóyot si eleva esta plaza elevada que hace González de León sobre lo que era el estacionamiento original pero también el MOAC se chuta una parte importante que quedaba todavía de pedregal eso hay que decirlo pues parte de las críticas que hacía Artisa al MOAC es que tuvieron que dinamitar parte muy importante del terreno para construir el museo el museo ocupa una huella bastante importante o sea es una huella mucho más grande que la de la propia sala de conciertos pero bueno eso es una discusión posterior es un análisis que hay que hacer con mayor detalle yo creo que el MOAC lo que sí hace es darle la espalda precisamente a la escultura de la autonomía que ahora queda ahí como ya medio ahogada en fin aquí podemos ver pues como es esta foto que tomó Juan Benito Artigas desde una de las azoteas de los teatros donde ustedes ven la espiga y ahí donde se ve el estacionamiento pues ahora ya está el MOAC pero el MOAC llega hasta más de la mitad del puente este puente que conectaba el estacionamiento con la sala de conciertos este colchón verde que se ve ahí se lo comió como la mitad ahí lo pueden ver en la otra foto que esta la hice desde Google Earth ya luego esperemos podernos subir a las azoteas hacer la foto tal cual el ángulo que tomó Juan Benito Artigas edificios que surgieron posteriormente pues también tenemos el del ISUE si la biblioteca el fondo reservado de la de la hemeroteca y muy recientemente que creo que este bueno este solo lo traigo en el plano el edificio del pabellón nacional de la biodiversidad que es este edificio la lata de atún exactamente coloquialmente ya bautizada que es este edificio que dona el ingeniero el ingeniero Carlos Slim y que está en lo que es el perímetro el polígono original del centro cultural y bueno pues que no dialoga para nada o sea pero todavía no hay que establece un diálogo o sea no sé tiene una cierta relación pero el edificio el pabellón nacional de la biodiversidad pues no establece ningún diálogo con el conjunto el acceso lo tiene frente a una vialidad donde pasan los autos bastante rápido y entonces bueno yo ahí lo que digo es que esta zona de la UNAM es como el Santa Fe o sea la UNAM es como que presenta todos los males de la ciudad los bienes y los males las partes buenas y las partes malas de la ciudad contemporánea entonces en esta zona de la universidad pues tenemos puras vialidades rápidas donde se pierden estas relaciones o sea en el centro cultural ya que llegas en coche que bueno eso sí puede ser criticable pero ya que llegas caminas entre los edificios de una forma muy agradable pero si ya te quieres ir caminando simplemente de los teatros al pabellón de la biodiversidad pues ya os dejas ser grato o si te quieres ir a Universum pues ya tampoco es de lo más agradable entonces sí tenemos ahí un tema que pues nos muestra también porque pues se empieza digamos en los años finales setentas ochentas y de ahí noventas es la zona pues también ahí más por allá tenemos la unidad de posgrado en fin edificios que no tienen relaciones entre ellos y eso es una parte pues bastante compleja ah no sí traigo sí la traigo el edificio aquí están los edificios que se han construido digamos que de 1982 a la fecha en lo que es el polígono y voy a parar no meternos con el resto de esta parte de la tercera etapa constructiva de Ciudad Universitaria pero pues ahí pueden ver el MUAC el fondo reservado de la Biblioteca Nacional el edificio de Lisúe la dirección de Teatro y Danza de la UNAM que son dos edificios ahí muy discretos y el Pabellón Nacional de la Diodiversidad que también ocupa una huella similar a la del MUAC bastante grande esa es la que sí no traigo tenemos ya por ahí una foto que ya se tomó con un dron que la voy a agregar a esta presentación porque ahí se ve muy claramente la huella que ocupa el edificio entonces bueno esos son temas para reflexiones a posteriori como decimos luego o investigaciones ulteriores diría un querido colega sobre pues qué ha pasado pero pues el Centro Cultural sigue conservando su esencia es un espacio pues que se ha consolidado como un símbolo de acceso democrático no sólo a la comunidad universitaria sino a la sociedad es un proyecto que pues representó digamos una nueva un nuevo polo de cultura al sur de la ciudad que no existía y pues que contaba Juan Benito Artigas que venían a visitarlo de distintas universidades y distintos sitios a nivel internacional y que aquí los arquitectos pues en su momento también lo criticaban bastante ya no sabemos decía dice Luis Noel que porque en ese entonces estaban los arquitectos en México enamorados de Luis Barragán o también porque se lo dieron a arquitectos muy jóvenes y no se lo dieron a las grandes figuras de la época entonces bueno ahí hay temas para hablar en relación al gremio pero bueno la preservación del centro cultural y la sala en el Zahualcóyete es responsabilidad de la UNAM pero tiene fuertes presiones porque aquí lo que podemos decir es que se declara la UNAM Patrimonio de la Humanidad y luego tenemos la reserva ecológica que prácticamente rodea el centro cultural entonces es de las pocas zonas donde aún se puede construir al momento en que yo cerré la investigación también se estaba haciendo una nueva emplación en el ISUE y se hizo una cubierta en lo que antes era el restaurante azul y oro que ahora se llama distinto una cubierta pues bastante desatinada desde nuestro punto de vista quienes la hemos visto y entonces el asunto es cómo crece sabemos que es un patrimonio vivo igual el campus central no es que deje de crecer sino el asunto es cómo crece pero bueno entonces yo ahí es lo que digo pues ojalá también sea protegida esta obra porque no está dentro de la declaratoria y bueno ahorita ya veremos qué comentarios podamos tener porque con esto termino y bueno pues muchísimas gracias y adelante si yo quería si mira a mí lo que como yo he asistido a esta sala desde que era muy joven pues he visto todo de lo que estás hablando como ha cambiado y este y a mí lo que me tiene muy enojado es que es que realmente como que forma parte de la concepción no liberal cómo se ha ido transformando porque antes tenía un restaurante muy popular no sé si te acuerdas junto a la biblioteca donde todos los estudiantes podíamos comprar una torta cosas muy baratas y todo el servicio de alimento se ha privatizado de tal manera que se ha hecho a un lado a los estudiantes y decir bueno aquí está toda esta oferta cultural pero tienes que venir comido y tienes que venir o sea tampoco hay transporte para ti tienes que venir en coche entonces toda esa parte donde se le ha hecho un lado al estudiante yo digo bueno cómo es que nadie levanta la voz para decir tenemos que darle su lugar a los estudiantes y hacerles un restaurante donde coman barato donde lleguen en transporte donde sí tengan acceso a la cultura a los estudiantes no a los que tengan coche entonces no sé qué tengas que decir no sí tengo que decir mucho que decir de hecho ahora nosotros en la facultad cada año en la facultad organiza el premio a la composición arquitectónica Alberto J. Fanny es un premio a nivel nacional donde participan de todas las escuelas y justo el tema que pusimos este año es un pabellón de servicios para el centro cultural o sea porque hay que ir poniendo estos temas como bien comentas sobre la mesa en efecto no existe una oferta de alimentos más que estos restaurantes que son de a 300 pesitos ni siquiera yo creo que de 500 para arriba entonces sí estoy totalmente de acuerdo y nosotros digamos ahorita es a nivel digamos un tópico pero pusimos este tema en el concurso PANI pues precisamente para empezar a pensar en ello y la misma gente que trabaja ahí te lo dice hicimos un recorrido con los estudiantes hará 15 días porque vinieron todos los estudiantes de las universidades un promedio de 50 y yo pedí el recorrido en el centro cultural que nos lo dieron muy amablemente las personas que están encargadas ahora la maestra Susana Bautista y ellos mismos te dicen ¿dónde va a comer la gente? los trabajadores el personal administrativo no tienen dónde ¿no? o sea ahora el pabellón nacional de la biodiversidad pues habría una cafetería que creo que es un San Borros medio oculto ¿verdad? y también el restaurante Universum es caro ¿no? entonces si hace falta esa oferta de servicios ahorita lo pusimos así como un ejercicio académico para empezar a poner ese tema y el otro tema desde luego es el del transporte porque las rutas del Pumabus no, moverse en Pumabus no sé de la facultad de arquitectura al centro cultural pues es tardadísimo en coche llegas en cinco minutos pero en transporte yo la veía con mis compañeros que también estaban en la maestría bueno yo no la hice en la unidad multidisciplinaria porque ventajosamente la hicimos más bien al revés ventajosamente estamos en la unidad multidisciplinaria porque el campo de conocimiento se negó a moverse al edificio de posgrado pero los compañeros que sí tenían que ir al edificio de posgrado si se van en Pumabus hacen 40 minutos es ridículo porque no está conectado ni peatonalmente ni con bicicletas entonces esos también son parte de los proyectos que ha puesto la facultad sobre la mesa pero pues que están eso sobre la mesa todavía no están pues hay que seguir poniéndolo sobre la mesa para que suceda yo es lo que creo así como en su momento se logró hacer el Pumabus y los Bici Puma que hay en el campus central que bueno tienen sus asegúnes pero funcionan y tiene más que ver con los temas del sindicato no creo yo tiene que llegar esa conectividad hasta el centro cultural no todavía no está está digamos que en el papel pero no está en la realidad si está esa problemática por supuesto y es muy cierto no está esta oferta para todos tiene que volverse a recuperar pues el origen del asunto independientemente de todo el trabajo que presentaste es muy bello me trae muchos recuerdos y está muy bien hecho pero me tengo que dar las estudiantes gracias no yo creo Isaura muchas gracias como siempre y aunque nos ha tocado compartir muchos ya son años de este trabajo no yo creo que sigue habiendo tema como hemos hablado yo seguiré debatiendo que para mí más que incrustados es el contraste o sea están contrastando una geometría de una manera con unas texturas de una manera rigurosas geométricas contra una geometría que no que tiene otro orden ¿no? un orden más orgánico más natural y que eso es lo que impresiona no sólo de las imágenes sin tanta vegetación que quizá habría que hablar con los biólogos y con los digo biólogos más que paisajistas porque lo que habría que quitar es el pasto porque recuperar estoy seguro que ahí el pasto echaron tierra encima ¿no? como sabemos que ha pasado en otros espacios del campo porque con eso se volvería a entender esta lógica constructiva tectónica de contrastar ¿no? un concreto más grisáceo más claro que permite tomar los colores de los atardeceres ¿no? y obviamente resaltar lo natural y para mí ese sería uno de los puntos a complementar y a comentar siempre con estas presentaciones dos yo creo que el gran reto que tiene la universidad es volver a integrar esto a la vida universitaria ¿no? nunca estuvo totalmente integrado eso lo sabemos todos por estas condiciones de transporte ¿no? pero nuestros mismos alumnos no creen es más fácil llegar en metrobús que en pumabús y sin embargo no se ha acabado de aprovechar y más allá de temas sindicales yo creo que tiene que ver con temas conceptuales de cómo moverse en la universidad porque esto es parte de la universidad y siempre lo estuvo ¿no? entonces era comentar eso como y agradecerte el estar porque siempre habrá temas nuevos temas no sé si alguien más quiera comentar bueno primero el material que presentas hoy cada vez que te escucho traes un cuento nuevo queda para mucho no es que a eso voy y esa es la riqueza de este trabajo porque las charlas que hemos tenido no ha sido una antes de pandemias acompañadas con el maestro después ya cuando los puntos finales con Maya y con Luis y contigo todos los hallazgos que ha sido obteniendo ¿no? pero hoy en día pones en el centro de la mesa la sala Nexahualcóyol como el pretexto de que vamos a hacer hoy en la universidad ¿no? ante la amenaza de la reserva que cada día ha sido arrebatada pero lo que comenta Luis es muy importante ¿por qué no empezar a revelar lo que está velado? la roca que sigue existiendo y hay que darle su lugar porque era parte del proyecto original y formaba parte del paisaje y yo creo que tiene que volver a tomar su papel de integración y también el pretexto entre lo propio y lo ajeno lo propio me refiero a este conjunto como cluster como tú lo mencionaste que se va ensanchando se va enlongando pero sin traicionar su principio de conjunto y todo lo impuesto que no dialoga ni con el paisaje ni con la roca ni con los demás edificios entonces esto da motivo para muchas discusiones lo dije ese día que sustentaste el examen que a medida que tú nos platicas el tema se sigue ensanchando esto no parece tener fin pero para bien pues me refiero que vas encontrando y vas los hallazgos los vas presentando y eso es la riqueza del trabajo cuando tú hablas que es un pretexto para poder llevar a los estudiantes en los recorridos de arquitectura viva pues este material ya está cumpliendo también con material de apoyo didáctico de la divulgación de la cultura y eso es muy fundamental en nuestra vida universitaria entonces tiene muchas rutas de exploración que no sé cómo las vas a atender porque hoy es agradable escuchar tu trabajo lo conocemos pero cada día vamos conociendo más cosas el haber interactuado con la familia de Artis eso y con él mismo y con el equipo de él mismo y abrir la primer cajita donde surgieron los primeros planos dibujados a mano con esa riqueza que se daba antes en la producción arquitectónica pues es toda una belleza entonces pues me gustó tu presentación yo creo que eso ensancha sobre todo en este foro en este seminario que siempre ha tenido la apertura desde la ciencia las humanidades las artes el diseño y hoy cae este tema que viene a permitir enriquecer este seminario yo con esto terminaría y mil gracias por estar aquí Isaura muchas gracias a ustedes no sé si alguien más quiera comentar algo yo quisiera preguntar algo más personal yo leyendo la semblanza dice que usted ha sido curadora de varias exposiciones ha presentado también exposiciones y aparte pues ha editado artículos ha formado parte de revistas y por ejemplo yo quisiera entre comillas recién egresada yo por parte de diseño gráfico como fue su experiencia o su exploración para hacer algo más porque a veces sin querer no es que nos lo inculquen sino a veces nosotros sin querer nos quedamos como yo como diseñador hago esto y por ejemplo yo tenía entendido que para ser curador para estar más en este aspecto de exposiciones o por ejemplo en el ámbito editorial pues se tiene que estudiar para eso y caemos como en este de que no podemos hacer algo más o sea que nuestro conocimiento puede abarcar algo más que no sea exclusivo de esto por ejemplo como diseñadores pues muchas personas que no saben acerca de nuestra carrera ah pues todo es solo carteles y entonces como no yo puedo hacer muchas cosas y entonces mi pregunta es cómo es que usted se le dio como esta curiosidad o se atrevió a explorar este más allá entrar a otros lugares y pues realizarlo no pues muchas gracias por tu pregunta a nosotros nos dicen que solo hacemos planitos bueno miramos y ya ni eso ¿verdad? bueno a mí me interesó la parte de escribir desde la carrera entonces yo tenía bueno tengo un compañero de la carrera que hacía un periódico en la facultad y digamos que ahí fue donde empecé a escribir y luego es que bueno vengo de una familia que quizá eso ayudó también bastante ¿no? porque mi padre era economista pero después periodista ¿no? y mi mamá pues estudió literatura dramática y teatro entonces bueno crecía en tres libros y pues siempre me gustó escribir desde antes de entrar a la arquitectura pero bueno empecé a escribir de arquitectura en esta publicación que era estudiantil y luego ya cuando estaba yo en la especialización que hice la especialización en cubiertas fijadas en la facultad yo tenía una amiga que tenía un programa de radio ella era productora en la W y en ese programa tenían un programa que era de la revista Vuelta se llamaba Vuelta al Aire y la cosa es que un día platicando con ella ella así ¿por qué no vienes un día al programa? y yo pues voy pero la cosa es que fuimos a hablar en ese entonces con Aurelio Asiain era el editor de la revista Vuelta y él nos dijo oigan pero inviten a editores de arquitectura además del periódico estudiantil y entonces pues acababa de llegar este Miquel Adrián México él estaba en la revista La A todavía no era Arquín y la revista Enlace que en esa época era muy importante y entonces los invitamos a ellos dos al programa de radio y de allí a mí me invitó el editor de Enlace me dijo oye ¿por qué no escribes algo? y yo estaba estudiando en la facultad en la especialidad daba clase el doctor Fernando López Carmona el doctor López Carmona tenía en ese entonces participado en el equipo de la reestructuración geométrica de Catedral Metropolitano y entonces me dijeron en Enlace oye es que queremos sacar algo de esto pero siempre nos lo ponen muy técnico necesitamos algo más para el público general bueno creo que me leí tres veces la tesis del doctorado López Carmona y la cosa es que escribí un artículo para Enlace y de allí o sea yo trabajaba en un despacho después de eso yo trabajaba en un despacho y en mis ratos de ocio era mi actividad yo digo que era mi hobby que se me volvió trabajo porque ahora pues ya estoy más en este punto pero para mí fue una actividad alterna digamos yo te diría que por diez años fue algo que yo hacía por gusto por el mero gusto yo lo que te diría es no te frenes o sea esos cajones en los que nos meten de la profesión es un absurdo o sea yo siempre le digo a mis alumnos la profesión en el caso de arquitectura tiene muchas facetas o sea solo el dos por ciento bueno menos del diez por ciento de los arquitectos se dedican al proyecto arquitectónico ¿sí? no sé en el caso de los diseñadores cómo estén esos números pero además del proyecto y están los que hacen estructuras o los que este no sé se dedican a lo mejor alguien encuentra que le gusta el diseño de instalaciones o la parte de la administración de obra o por qué no esta parte cultural ¿no? y entonces te vas enfocando entonces te digo yo después de eso bueno así un día igual empecé a escribir una revista del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto o sea la parte más cómo explicar la parte técnica pero en un lenguaje más accesible porque es curioso yo empecé a escribir en estas revistas más de corte técnico porque también las revistas de arquitectura son muy padres pero luego se van más de la parte estética y no hablan de o sea qué pasa para que una obra se construya o sea este edificio que tú ves aquí o sea no sólo explicarlo a partir del resultado final sino cómo es el proceso y a mí eso pues yo eso lo descubrí y después me invitaron yo en la revista esta de construcción y tecnología pues te digo tú platica con la gente porque yo venía platicando con mi tía resultó que tenía ya unos alumnos ella daba clases de arte infantil y tenía unos alumnos que su papá era el que estaba haciendo la ejecución de las obras de restauración del Palacio Postal yo le dije oye yo quiero ir ahí yo lo que conocí quiero escribir de eso y entonces me fui al Palacio me presentó este señor me fui al Palacio Postal me metieron hasta la cocina y se publicó un reportaje en la revista construcción y tecnología y luego de allí me dijeron oye pues es que queremos ahora que salga en la revista obras le dije porque yo no conozco a nadie ahí no pues te vamos a presentar Antonio Toca y yo así como wow Antonio Toca así como que pues lo has oído mencionar y bueno pues él leyó mi artículo le gustó y él me recomendó para escribir en la revista obras y ahí estuve casi 10 años colaborando en la revista es mi hobby que se me volvió trabajo entonces yo lo que te diría es que no te pues no te limites y no hagas caso de esas cuadraturas porque la vida no es así te va a llevar por muchos caminos y a lo mejor vas a descubrir otras facetas de tu profesión que no es propiamente para lo que comillas estamos pensando que nos vamos a dedicar y puedes encontrar otro nicho de oportunidad y así se fue dando ya lo de las exposiciones es bastante más reciente llegué a la facultad yo digo también yo iba a dar clases de asignatura dos horas a la semana y a qué hora se me rendió el reboso en la escuela no lo sé pero me topé al actual director al doctor del cueto él estaba empezando esta exposición de los arquitectos que llegaron con el exilio español y bueno la cosa es que también casualidades de la vida él se enteró que yo era egresada también ex alumna del colegio Madrid que él también es de ahí y bueno me invitó a una plática pero bueno yo le entré por amor al arte te diría también muchas veces uno hace cosas por amor al arte porque te apasiona pero de ahí se te empiezan a abrir nichos de oportunidad y entonces bueno a mí la universidad me ha dado esa posibilidad de participar en estas exposiciones porque han sido dentro del ámbito de la UNAM y que yo he podido combinar pues ya con estas invitaciones que me han hecho desde la dirección a estos cargos académicos administrativos pero pues esa es la otra parte de pronto dices bueno pues ok tengo mi chamba pero tengo la posibilidad de hacer estos proyectos que a lo mejor no te representan tanto dinero pero te representan una satisfacción de otro tipo entonces no te frenes si a ti te interesa esa parte búscale es lo que yo te diría no te limites a lo que te dicen de que ay como eres diseñador ya solo vas a hacer esto ¿no? el mundo es muy diverso muy ancho y diverso y todas las profesiones tienen muchos enfoques ¿no? no es nada más esto lo que dice el plan de estudios de a ver te estamos formando para que en nuestro caso no salga cumplir el perfil de la iglesia cumplir pues hay muchos perfiles no te cierres no te cierres la vida te lleva por muchos caminos ¿no? y pues a soñar hay que soñar también muchas gracias la sociedad nos los ha encañonado más o sea encajonado los ha metido a una sobre especialización de todo o sea para ser curador tienes que haber estudiado no sé qué no sé cuánto y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer estudios pero ya hace 20 años no había estudios pero además con todo y los estudios cualquier persona como decimos tienes intención de hacer una exposición la haces ¿por qué? porque tenemos de siempre información tenemos capacidad crítica tenemos condiciones y entonces esta idea de que nos van a pedir un papel no es tan cierta ¿por qué? porque como dice Isaura tú escribes tú haces una difusión tú haces una condición un programa de radio que te invitaron por una casualidad o no y de ahí se pueden detonar muchos caminos pero si uno cree que hay es que para hablar en radio necesito licencia de locutor y necesito no sé qué y no entonces el mundo cada vez se vuelve más parcelado yo creo que uno de los grandes temas en nuestras áreas de conocimiento que otras áreas lo sufrieron antes por su propia condición o sea ciencias las ciencias duras tuvieron que crear una especialidad que se llama difusión de la ciencia y es una especialidad o sea es un área dentro de las ciencias los mismos científicos tienen que aprender a escribir para decirle al común de las gentes como nosotros de qué va su trabajo pero nosotros también hemos perdido ese contacto que antes era mucho más directo sí o sea nuestras obras impactaban la gente opinaba nosotros escuchábamos pero desde hace muchos años ya no los arquitectos ya no tenemos relación con los habitantes con los que ocupan el edificio o sea yo hasta dudo que el promotor de esas obras de cuyo nombre no quiero acordarme no se haya parado algún día en esos edificios más allá del día de la inauguración no los viven entonces la labor la labor de divulgación del trabajo que hace toda la gente de diseño de la comunicación gráfica que no es solo hacer un cartel ahí hay todo un campo de trabajo que hoy se requiere y que no hay donde estudiar los equipos mucho aprende uno o sea si a ti te interesa un tema y no es propiamente lo que estudiaste entonces ¿cómo te acercas a estos equipos? yo las exposiciones pues te digo con el con el doctor del cueto popularmente conocido como Dino pues él ya tenía este proyecto de la exposición que también es resultado de su tesis doctoral y 20 años después de que se doctoró hizo la exposición pero él él es muy bueno para enlazar gente y pedir más de equipos entonces pues o eres parte de un equipo o luego a lo mejor a ti te toca a coordinar un equipo pero también esa idea que nos venden de que tú nada más en tu nicho no es así porque nunca vas a trabajar sola siempre vas a trabajar o vas a ser parte de un equipo o vas tú a coordinar un equipo entonces trabajar en equipo es fundamental en todos yo creo que en todas las profesiones no solo en la nuestra entonces si a ti te interesan esos temas pues ve quién está haciendo algo y ahora sí que aprende o sea ya hay estudios también también es importante capacitarse sin duda o sea a lo mejor yo lo he hecho más así en el empirismo total y absoluto y trabajando con equipos pero pues ahora hay también cursos o sea diplomados y luego ahí te enlazas con personas que están en esos temas y entonces también digo yo lo veo así muy breve con los chicos ahora que se titulan por diplomado en la facultad pues como de pronto de ahí ya establecen relaciones redes y empiezan a participar en otro tipo de proyectos no te cierres hay que abrirse no sé si hay alguna otra pues yo les agradezco muchísimo nada más para cerrar respecto de lo que decían de estas geometrías y de cómo pues eso fue lo que yo descubrí con la investigación descubrí que la vegetación no era ¿no? o sea al ver las fotos de época y ver las fotos actuales dije caray digo si bien Artis nos contó de estos árboles y demás pero lo descubrí es parte y entonces claro a lo mejor toda la gente cree que así ha sido siempre pero no entonces parte de esto es mostrar cómo era antes no se tiene que quitar muchos de los árboles no a lo mejor ni siquiera todos no o sea es hacer una intervención paisajística pero si tú cambiaras y prefijeras o sea quitar al verde que es una plaga una intervención paisajística mira yo lo que digo es que la cobija de la repsa se jale para allá ¿no? que se jale un poquito bueno y tú decías otra cosa ahí sí es como una muchacha se les toca a ustedes ya declarar pues eso sí ustedes tienen voz en el consejo hospital yo no pues eso es parte de lo que habrá habrá que trabajar en ello si hay algo que no me quieren es el lunar yo creo que eso sí hay que impulsar nuestros apoyos pero digo además hay voz sería el momento de cuando menos declarar los patrimonios pues eso es parte de las conclusiones ¿no? las que llegué también pues muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a nuestra invitada Isadora González que le queremos dar una constancia por parte del Departamento de Ciencias Creativas agradeciéndote muchísimo muchas gracias por tu atención por venir aquí y les agradecemos a todos su atención en esta sesión de nuestro seminario punto de encuentro y los esperamos en la próxima muchísimas gracias hasta luego buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias